Mirá un video de Gaspi, uuuh, el video de Gaspi, el ultimo video de Gaspi Ya lo vi como tres veces pero lo voy a volver a ver porque es buenisimo, boludo Voy a mirar por cuarta vez Escuchame, escuchame, escuchame Ese pancho no lo pagaste, te estoy viendo de ahí, te estoy viendo de ahí ¿Qué sos, vivo? ¿Qué sos, malo? ¿Sos malo? No, no lo pagaste, hijo de puta, no lo pagaste Andá y pagáselo de nuevo ¿Qué sos malo? ¿Qué sos malo? Yo soy la ley acá, hijo ¿Qué te importa? ¿Qué es la concha de tu madre? ¡Ey! Es que se escuchan los soniditos, boludo Dale, vamos a que se rescate, acá hay chiquito Así estamos Che, ¿quién de acá no vio el video este? ¿Quién de acá no lo vio? Pongan yo si no lo vieron Pongan yo si no lo vieron Los que no lo hayan visto Uh, hay un montón de gente que se va a ir con el culo Con el culo para arriba de acá, eh No puede ser, ¿cómo no lo van a ver? No, es que pensé que todo el mundo había visto este video ya Bueno, bueno Quédense porque este video Te juro que es uno de los mejores videos del 2021 Para mí, en mi opinión Dale, cómele la boca Con gusto Hugo, me llamo así Me sale Bob Boni, mirá ¿Qué estás hablando viejo? Y también invito a Melo Simpson Gracias Only Crew por regalar una sub Gracias Toborg, te mando un saludo enorme Una cerveza March ¿Y tenés otro? A ver, ¿cuál querés? Mickey Mouse ¿Omini? Caspi lo tiene, Caspi lo tiene No, no, yo era chico ya Era chico, si Caspi es él, era chico dice Buenas Por... Moon Ra El Inmortal Esto Lo hablo en serio Tengo una pistola acá Porque no puedo salir sin ella Porque corro riesgo de vida Cortala, cortala Basta, 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 basta Buenas Buenas No sé si ganó River Plate No sé qué está pasando Pero está el obelisco de rojo Y estamos viendo mucha gente alrededor Este... Creo que son peruanos Somos fanáticos de Gaspi nosotros ¿De quién? De vos Ustedes son transexuales, ¿no? Sí ¿Ustedes son peruanos también además de transexuales? Sí, 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 todos los tres Divino ¿Y son fanáticos míos? ¿O me están mintiendo? No, sí, obvio Como... Ajá 1, 2, 3 TRANSEXUALS Hoy celebramos nuestro Bicentenario peruano Son 200 años Uy, culpa Ahí está, están como locos los peruanos Fíjate, fíjate ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Es peruanos! ¡Vamos el peruano ese! ¡Vamos los peruanos! ¡Vamos, vamos los peruanos! ¿Vos sos peruanos? ¿Y por qué tenés un barbico guerra así? ¡Eso es muy bueno, bro! ¡Sos peruanos! ¿Por qué tenés un barbico guerra así? ¡¿Cómo no te voy a querer?! ¡¿Cómo no te voy a querer?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Cómo es la posición favorita de usted? Preguntale a tu hermana ¿Posición favorita, señora? Soy virgen Vos sos chino, no sos peruano, boluda ¿Qué haces acá? Esta es de parte favorita, esta es de parte favorita Así que está todo de peruano, boluda Encima estás comiendo empanada ¿Me vas a decir una palabra o no, boluda? ¿Qué hace usted acá celebrando, no? Tomando un poco de alcohol Estamos acá en una milonga Esto es lo que se llama una milonga La gente viene a bailar ¿Esto te seduce a vos? ¿Eh? ¿Te seduce? No, es linda la milonga acá No, no, no Pero si la marea un poco Por ahí no se da cuenta acá Más de quince tiene ¡Oh! ¿Escucharon lo que dijo el viejo? ¿El viejo violín? Más de quince tiene ¡Oh! Ahí va, ahí va el señor con la menor de edad Usted sale de su... Ahí va el señor con la menor de edad Viene acá, va a glotear con pendejas ¡Claro! Escuchame, si pesa más de 30 kilos Y cruza la calle sola Está para tirarle Cualquier agujero de trinchera Fumo, marihuana ¿Cada cuánto consume marihuana, más o menos? Si fuera por mí, las 24 horas del día Los 365 días del año ¿La marihuana hace mal a las neuronas? ¿O es una falsa información? No, es falsa información Eso es trucho Y si yo te digo ¡Pablito clavó un clavito! Yo clavito... ¡Ja, ja, ja, ja! Te cagué el pelotudo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me puso a bailar con el viejo! Esta parte no me la habían prestado atención Bueno, ponete al costado mío Es como en el perreo, ¿no? Ese bueno, que vos la seguís de atrás Y se hace toda la cola, ¿no? Pero mueven un poco la colita y la sacan ¿Y a vos te gusta que muevan la colita? Pero y si pa' eso las traen Las pibas le mueven la colita, que se yo Y ellos vuelven excitados Vuelven a pajearse a la casa Vamos a jugar una pelea de gritos ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡I! ¡Ah! ¿En serio? Ah, no, no me vas a salir No sé qué haces eso, boludez ¡Eh! ¡Ah! ¡Au! ¡Yau! 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 ¡Ru! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le ganó a todos! ¡Eh! ¡Ese regalo es peruano! ¡Uh! ¡Esto! ¡Esto raro, maestro! ¿Esto semen peruano? ¡Claro! ¡Increíble! ¿Esto tuyo lo sacaste vos de tu pija? ¿Cómo es? No, yo lo saqué para vender ¿Por eso lo sacaste de tu poronga? No lo saqué de tu poronga peruana ¿Sacaste esto que es increíble, no? ¡Semen peruano, señores! ¿Apruebo? ¡Probarlo! ¡Vamos a probar semen peruano en instantes! ¡En instantes semen peruano! ¡Lo abrimos, no! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Se abre y se...! Encima... Encima no es que el tipo le dice ¡No, no es semen peruano! O sea, dice... ¡Todo el mundo está de acuerdo! ¡La señora, todo! El chavo está diciendo ¡Semen peruano, semen peruano! ¡Y nadie le dice nada, tipo! ¡Sí, vamos a probar semen peruano! ¡Te huele, no, maestro! ¡Sí, se devuelve! ¿Cómo, cómo? ¡Se devuelve! ¡No, no! ¡Se abre y se huele! ¡Se huele y se come! Acabaste acá adentro, ¿no? ¡Le dice que sí, boludo! ¡Le dice que sí! ¡Ahí está todo lo poderoso! ¡Papá con fuego! ¡Sí! Olor a semen peruano, ¿no? Y de lo bueno... ¡Puro peruano! ¡Ah! ¡Es de la señora leí la bala! ¡Es el puro peruano! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Voy, eh! ¡Voy! ¡A la una! ¡Para! ¿Me la podés dar vos en la boca? ¡Voy! ¡Muyo! ¡Dámelo porque me caliento, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Saca la lenguita! ¡Eh! ¡Qué rico, ¿no? ¡Mmm! ¡Seme, seme, seme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le tendrá la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Che! ¡Está buenísimo, boludo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Perú! ¡Se me peruano! ¡Se me peruano! ¡Se me peruano! ¡Se me peruano! ¡Noooo! ¡Si usted fuese un Windows, ¿cuál sería? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Si el 10, sí! ¡Dame una vueltita! ¿Qué es esto, che? ¿Cómo va a darme una vueltita? ¡Naaaaaaa! Hay gays que son así!! Ay, boludo, no sé qué, ¿cómo estás? ¡Lala! Y hablan todos como ¡Aaaaah! A mí muchos no me cagan. ¿Cómo sería tu forma de ser gay? Lookin' at me, tell me, what do you see? Yes, I lost my mind ¿Te parezco gay? No, no, o sea... No, o sea... ¿Esto me lleva a algún lugar o no? ¿Te gusto? Sí ¿Por qué te gusto? Porque pareces un muñequito que... ¿Y vos cómo serías? ¿Barbie? Eso después lo vemos. ¿Qué quieres que te muestre? No, 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 pero sí me... Es como Pampita, ¿ah? ¿Querés ver? O sea... Es como Pampita. ¿A ver? Es de Pampita. ¿Se puede ver? ¿Es como Pampita o no? Le ponía el micrófono al culo. Le ponía el micrófono en el culo. ¿Es como Pampita o no? Sí, está muy bueno, está depilado eso, está depilado. ¿Es como Pampita o no? Como Pampita, como Pampita. Acá, Lian, este... ¿Es como Pampita o no es Pampita? Sí, es como Pampita, flaco. Sí, es como Pampita, flaco, como se recalcó. ¡Ay! 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 ¡Ay, papá con huevo, papá con huevo! Señora, ¿qué está haciendo usted acá, Che? Vendiendo Pampita con huevo. Papita con huevo. Papita con huevo. Papita con huevo, papá con huevo. Ah, tenés un parlante acá que te tira la frase, ¿no? Así es. Me estoy promocionando. Papita con huevo. Tenía un parlante, te van mil de IQ, mil de IQ la señora. Y tira música encima. Papita con huevo, papá con huevo. ¿Cómo? Puedo probar papá con huevo, ya que me lo están metiendo tanto. Me hace un poquito. Dale. A ver, papá, papá con huevo. Uh, esto está bueno. Uh, y la concha es más. ¡Pica, boluda! ¡Pica, boluda! Ahí sí. Pero escúchame, esto pica, che. Escúchame, no me avisaste que pica, me puede agarrar un infarto. ¡Pica! Te dije que pica. Pero escúchame. ¡Oh, no, no! ¿Sabes qué te pareces a un personaje de un dibujito? ¿Cuál? El de... Perú. 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 Perú, peruanos. ¿Cómo se llama el dibujo, pues? Ay, eh... Los Backs Ordigans. Ganó River. Los Backs Ordigans. La ciego de los peruanos. Perdón. No sabría. Pero busca o River, porque tenés el coso de Boca y tenés un coso de River también. Bueno, seguimos caminando. Buenas. ¿Vos contás un chiste argentino? A ver, cuénteme. Va un negro patiando una cara. Caja. ¿Qué está haciendo? Patiando una caja. Caja de cerveza, puede ser. No. Se está mudando. Es por eso. Es por eso. Un negro patiando una caja y se está mudando. Se está mudando. Che, pero reíte, reíte, me dejas madre. Su marido es un brasilero y un negro. ¿Ese es un piercing peruano? No, de acá, de acá. Uy, mirá este, mirá este prototipo de peruana, a ver. Hola, buenas noches. Qué linda que es. Señora, ¿cómo se llama? ¿Tiene pinta de Gladys? Pilar me llamo. ¿Cómo, cómo? Pilar. Pilar. Mire la cámara, tranquila, Pilar, que la cámara no muerde. No es un perro, Pilar, no es un rottweiler. Mi sonrisa favorita. Alguien que le haga los dientes al señor, ¿no? Por ahí parece un canje. Déjeme. Le hacían un canje, boludo. Es un número y le van a hacer los dientes. Muéstralo de nuevo, mire, para todos los dentistas, mire. Un canje, boludo, le hacían un canje. Ahí va. Pero escúchame, entra todo el micrófono, ¿eh? Perdón, chicos, me estaba re cagando. Pero bueno, ya que estamos, aprovecho para hablarte de BINOMO. Te estará preguntando, ¿qué es BINOMO? Yo te explico lo que es BINOMO. Sí, una BINOMO. Una aplicación de trading en la cual vos podés participar y podés ganar mucha plata, che. BINOMO. Aparte es muy fácil de usar, escúchame. Lo único que tiene que ser es mayor de 18 años con conocimientos previos. BINOMO. Hay una cuenta de demo que vos podés usar y podés probar lo que vos quieras. BINOMO. Hay torneos, soporte técnico las 24 horas. BINOMO. En la descripción les voy a estar dejando un link con mil dólares para usar en la cuenta demo de BINOMO. 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 Es impresionante lo que haces Miralo, papá Años, años Miralo, miralo, miralo Estuvo 5 minutos retorcionista Contorsionista y puto Che, escuchame, recién te estaba moviendo Era necesario lo último Contorsionista y puto Era necesario, boludo Con el camarógrafo, estás como con un teléfono ¿Qué estás sacando? El cartel Las primeras, no, no, lo estoy sacando en las fotografías A esas estrellas, si el camarógrafo Usted lo puede tomar bien Para nosotros son estrellas vigías Están vigilando lo que hacen en todos los congresos A nivel nacional con el tema de la plandemia Y el asesinato en masa A nivel internacional De la plandemia Por favor, no uses alcohol en gel No uses barbijo, no te vacunes Eso, esa estrella que Vio el muchacho ahí recién Eso está vigilando en todos lados, son dos Son dos, las tenés vigiladas Las tenés vigiladas Hace de los primeros meses de junio y julio Que están ahí, plantadas Pasa la luna, pasa el sol Y los bichos esos están ahí ¿Y vos estás seguro de que esto es así? ¿Vos estás seguro de que esto está...? ¡Pacho, güey, deseo de suscribirte! Pasando realmente Y nadie se está percatando Porque sos el único que está sacándole... La verdad que sí, ¿eh? Se percata porque la gente nunca mira al cielo Incluso ni siquiera los cristianos miran al cielo Mirá lo que te estoy diciendo Claro, claro, no Decime que cristianos miran al cielo si van y se ponen una vacuna No tienen ni idea Cristiano Ronaldo ahora fichó en el Manchester United, ¿no? ¿Qué tenía que ver? Le tiraba lo del cristiano Ronaldo, boludo Mirá, es un pibe de la elite No sé cómo lo tienen ustedes Vos no sos muy peruano, ¿qué digamos? Vos viniste a aprovechar la movida para venir a tomar birra y caber acá, ¿no? No, no, venimos con una amiga peruana y venimos a visitar acá ¿Te estás cogiendo una peruanita? No, no, no Lo ponía re incómodo No sabe ni qué está cantando Escúchelo a Gaspi, boludo Escúchelo a Gaspi No sabe ni lo que está cantando, mirá No está cantando nada Miren, escuchen, escuchen Hoy cumplo 51 años, gracias a Dios Y vamos, vamos a Perú Y vamos, vamos a Perú Uy, ahí es Papá Noel, Papá Noel, sí Qué bueno, eh Papá Noel, era una señora Y vamos, vamos a Perú Uy, ahí es Papá Noel, Papá Noel, sí Una señora embarazada Papá Noel Qué bueno, eh Pero igual No se dé una goma, ¿no? O sea, vas a estar toda la noche sacando un punto blanco Todas las noches Estas estrellas están ahí hace rato Digámosles estrellas, pero no son estrellas ¿Qué es? Para mí son vigías ¿Marcianos? Marcianos no, serían de Marte, marciano Esto no sabemos lo que son Están ahí, están vigilando Y están en la cabeza de los congresos nacionales De todos los países Ahí tenés la IA Famosa IA Inteligencia Artificial Arriba del Congreso Nacional Argentino Vigilando lo que hace El gobierno de Cuarta Nacional Cierra acá La gente no tiene idea de nada Están boludeando Maestro, tiene un barbijo ¿Qué le pasó al maestro? ¿Por qué usa barbijo el maestro? Yo más que todo para evitar el COVID y cuidar El COVID no existe Eso te lo tenés que sacar Tenés que respirar, maestro Bueno, pero yo respeto Muy bien, sos libre Yo respeto a los demás Yo respeto a los demás Porque nadie te ha respetado Decime quién te ha respetado De verdad nadie Te termino la charla, listo, chicos Ah, me daba servilleta Me daba servilleta No, para limpiarte la boca Mirá ¿Cómo, cómo? Para limpiarte la boca Yo no vengo de una marcha peruana nunca más, viejo Me estás sacamando la cara Me limpia la boca Mirá, mirá Te gustó, ¿no? Llegame un peruano